¡Vamos! Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas no te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame, recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas no te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Recuérdame, ay, 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 recuérdame Ay, 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 recuérdame Recuérdame, y si pronto he de partir Recuérdame, nuestro amor ha de vivir Y yo con este triste canto te acompañaré Hasta que en mis brazos estén Hasta que en mis brazos no están Ay, 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 recuérdame Ay, 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 recuérdame Ay, 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 recuérdame Ay, 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 recuérdame 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 ¡Ay, ay, ay, recuérdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Recuérdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Recuérdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Recuérdame! 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 ¡Sí, señor! ¡Gracias! A mí me llaman el loco porque estoy enamorado A mí me llaman el loco porque beso tus labios A mí me llaman el loco porque vivo ilusiones Solito bajo la luna voy cantando mis canciones Loco, loco de ti, loco, loco de amor Loco, loco de ti, loco, loco de amor Ay, loco, loco de ti, loco, loco de amor Loco, loco de ti, loco, loco de amor ¡Vamos, vamos! A mí me llaman el loco porque vivo enamorado A mí me llaman el loco porque vivo enamorado A mí estás volviendo loco si no te tengo a mi lado ¡Arriba! A mí me llaman el loco porque sigo mi camino A mí me llaman el loco y eso es mi destino Loco, loco de ti, loco, loco de amor Loco, loco de ti, loco, loco de amor Ay, loco, loco de ti, loco, loco de amor Loco, loco de ti, loco, loco de amor Ay, loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco Loco, loco de ti, loco, loco de amor